¿Cuáles son los escáneres móviles? Es interesante la pregunta porque el equipo que está dentro de las instalaciones es un equipo que fue donado por la embajada de Estados Unidos hace algunos años. Ese equipo costó cerca de 4 millones, entre 4 y 5 millones de dólares. Y las instalaciones para que este equipo funcione, pero que a la vez son instalaciones que albergan a nuestro equipo de oficiales, que albergan a nuestros caniles, tenemos una dotación importante de canes, detectores también, y que, en fin, articulan toda la operación, costó alrededor de 3.7 millones de soles. Esa es una inversión que hizo la SUNAT. Es un salto tecnológico en la medida en la cual los instrumentos para el control de la carga aérea eran instrumentos o portátiles o manuales, clásicamente manuales. De modo que este equipamiento y estas instalaciones, porque es equipamiento más instalaciones, van a brindar la capacidad de un control electrónico muy sofisticado a las paletas de carga aérea en un tiempo muy pequeño. El equipo no está pensado, o las instalaciones no están pensadas para controlar toda la carga, porque no toda la carga que el Perú exporta es riesgosa. Nosotros hacemos un análisis adelantado del riesgo, con toda la información con la que contamos de manera adelantada, manifiestos, analizamos los operadores, el tipo de carga, la proveniencia, el destino, y lo que verificamos son recurrencias.